Música Nos encontramos en la ciudad de Mendoza durante las jornadas de capacitación a Mutualista con gran participación del público, gran diversidad en los paneles y bueno, muy contento en función de poder recuperar la presencialidad luego de la época de pandemia y poder abordar diferentes temas que van a ser de mucha utilidad para todo el público que trabaja en el Mutualista. Siempre ponemos en valor, sobre todo en momentos como los que está atravesando la Argentina hoy, la función de las Mutuales y el rol solidario que llevan adelante en toda la provincia. Estamos participando en las jornadas destinadas al sector Mutual de la provincia de Mendoza. Contamos con invitados a nivel nacional, provincial, no solo de lo que es el gobierno de la provincia de Mendoza, sino también las autoridades, el círculo de sus oficiales y demás federaciones que componen el sector dentro de lo que es la provincia. Mendoza cuenta con más de 320 Mutuales Acreditadas. Esto lo que permite es que miles de personas se ven beneficiados con lo que es el sector de vivienda, de proveeduría, salud sobre todo, que son las principales Mutuales con las que se trabaja. Y en esta oportunidad particularmente contamos con el apoyo del círculo de sus oficiales que ellos tienen innumerables servicios aquí en su sede en Mendoza, en la regional y en todo el país. Estamos orgullosos de que un evento de esta naturaleza, que para nosotros es inédito, les agradecemos mucho a la parte de gobierno, a la parte de Mutualismo, podernos permitir y hacer este evento en el cual vamos a salir beneficiados, ya que como nos está pasando, tenemos un poco de descreidimiento de ciertas instituciones. Esto nos ayuda a levantar el ánimo después de tantos problemas con temas de pandemia y demás. Así que estoy muy agradecido y desde ya todas las instalaciones del lugar de la regional que yo presido están a disposiciones de este gran evento para que los jóvenes mendocinos tengan el conocimiento real de lo que es una Mutual.